Encrónicamente, entonces, mi nombre es Diego León, hoy voy a hablarles un poco sobre hacer la introducción a un tema que es para algunos traumático y es el de anatomía, porque esto es uno de los temas para la formación de psicólogos, médicos, terapeutas y demás, un poco más exigentes, dado que requiere una amplia memorización. Debemos no solamente reconocer estructuras en un encéfalo, sino que además comenzar a asociar estructuras con zonas, con áreas, con los dibujitos que veamos en cualquier lugar y sus funciones. Esto, entonces, se vuelve algo bastante desafiante para algunos estudiantes y para algunos profesionales incluso. Hay psicólogos que esto definitivamente nunca les entró. Entonces, esperemos que para los que estén viendo estos videos, esto sea mucho más fácil y le encuentren como la utilidad. Bueno, recuerden que nosotros más que una neuroanatomía estructural, propiamente dicha, nos vamos a enfocar en una neuroanatomía funcional. La neuroanatomía funcional se caracteriza pues porque nos interesa relacionar las diferentes estructuras del sistema nervioso con sus funciones y me estaremos mencionando también qué pasa cuando esto no funciona bien, o sea, también con la patología. Y ya que, pues, no tiene mucho sentido aprender nombres por aprender nombres si no lo relacionamos con algún tipo de cambios en el comportamiento o de asociaciones funcionales. Muy bien, entonces recordemos la neuroanatomía pues se va, todo comienza con grupos de neuronas y de células de glía que en conjunto van formando un sistema que hemos llamado el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso tiene dos componentes esenciales. Por un lado tenemos el sistema nervioso central y por otro lado tendremos, que lo vemos aquí como en naranjita, el sistema nervioso periférico, ¿no? No sé si alguno de ustedes tenga claro en qué se diferencia el sistema nervioso central del periférico. Creo que yo tengo una idea y es que, pues, uno se basa como en el encéfalo y en el cerebro y el sistema periférico como en las conexiones nerviosas, creo que sí. Más o menos vas por ahí, o sea, que está muy bien cuando hablas que lo nervioso, los nervios, hacen parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y que el encéfalo hace parte, y el cerebro, del sistema nervioso central. Pero esa no es la diferencia entre los dos. Dale, Jana. Entonces, ¿quién más me quiere? Bueno, por acá, Laura, cuéntame, Laurita, Quintero. Pues yo diría que se caracterizan por su función, se diferencian, digo, por su función. El sistema nervioso periférico tiene las neuronas sensoriales y motoras. Y el sistema nervioso central ya son las interneuronas que van a conectar estos dos. Como que va a ser la conexión entre los dos. Una son las neuronas aferentes y las otras son eferentes, pero son del sistema nervioso periférico. Y lo que va a ser el sistema nervioso central es cómo conectarlas. Bien, y bueno, y crear el procesamiento general, ¿no? Entonces, esa es una parte de una definición, eso, de una diferencia funcional. Pero estructuralmente, o sea, porque esa diferencia funcional no es tan clara a ratos. O sea, para saber de verdad en dónde comienza y en dónde termina el periférico y el central, tenemos que recurrir a la estructura. Entonces, hay unos cambios estructurales muy claritos. Cuéntame, Eliana, ¿sabes? Profesor, yo iba a decir algo relacionado con el Laura. Que el sistema nervioso periférico, pues, básicamente comprende los nervios de la periferia y son los que progresan la información del exterior. Y el sistema nervioso central es el encéfalo y la membrana final, los que procesan esta información. Muy gracias, Eliana. Y Juliana, ¿qué tienes que decirnos? Sí, yo quería agregar que, digamos, el sistema nervioso central se encarga más como de las funciones que son voluntarias, si no estoy mal, y el periférico más de las que son involuntarias. Entonces, también como que eso complementa la parte de la funcionalidad. Un poco, un poco, pero también hay funciones completamente involuntarias en el encéfalo, ¿no? Y en la médula, obviamente. Piensen en la estructura. Laura, cuéntame. Y ya dejamos ahí la participación. Pues, no sé si ya lo dijeron, que el sistema nervioso central es lo que se encuentra dentro del cráneo y la columna vertebral, y el sistema nervioso periférico es lo que se encuentra afuera de estos huesos. Muy bien, Laura. Esa es la respuesta más precisa. Además, claro, las funcionales no estuvieron mal, pero estructuralmente, anatómicamente, la diferencia grande entre el sistema nervioso central y el periférico es que el central está protegido, mientras que el sistema nervioso periférico no está protegido. Entonces, es más sensible a daños, por ejemplo, ¿no? Incluso, un hito evolutivo, un hito en el surgimiento de las especies, es proteger el sistema nervioso. Entonces, ahí es cuando surgen un tipo de animales, ¿sí? Y esos animales los vamos a llamar cordados, ¿sí? Los animales o los vertebrados, ¿no? Ahí vemos la diferencia entre los vertebrados y los invertebrados, ¿sí? Un animal invertebrado, como una lombriz, ¿sí? O animales con exoesqueleto, como una estrella de mar, o algunos otros invertebrados, no tienen sistema nervioso central, ¿sí? Porque todos los grupos de neuronas están esparcidos a lo largo de su cuerpo, pero no están protegidos. En algún momento de la evolución, se piensa que con el surgimiento de animales muy, muy primitivos, por allá en los océanos, tipos peces, se comenzaron, como serpientes muy primitivas, a generar huesos y dentro de los huesos a introducirse neuronas, grupos de neuronas. Y ahí pasamos del sistema nervioso periférico, o sea, ahí lo dividimos entre periférico y central. Eso que permitió hacer, centralizar la predicción, es decir, que cada vez la predicción de los movimientos de los animales fuera más eficiente. Además, recordemos que, ¿por qué existe el sistema nervioso? ¿Por qué tenemos neuronas y glías? Pues básicamente la función general de todo, 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 todo el sistema nervioso es poder predecir hacia dónde movernos. Solamente los animales que se pueden mover, o sea, los animales, mejor dicho, los organismos que se pueden mover, van a tener sistema nervioso. Por lo tanto, las plantas no tienen propiamente sistema nervioso, ¿sí? Dado que no se mueven tan abundantemente y no necesitan predecir hacia dónde deben moderse. Entonces, los animales que se mueven, los animales como se mueven, necesitan predecir hacia dónde se mueven y las neuronas se van a especializar en anticipar las consecuencias de esos movimientos. Algo que vamos a llamar aprendizaje, ¿no? O relacionado con la plasticidad cerebral y neuronal. Mejor, plasticidad neuronal en lugar de cerebral. Bueno, bien, después otro salto evolutivo nos lleva a que se proteja parte del sistema nervioso y que esa protección conlleve a mejorar la predicción del movimiento, a que cada vez seamos más eficientes en aprender las consecuencias de lo que hacemos. Y van emergiendo, pues, nuevas formas de funcionamiento. Algunos proponen que en ese momento emergen como las formas más sofisticadas de conciencia, ¿no? Porque se genera una identidad más apropiada, más dinámica en los animales cordados. Luego vienen, pues, los saltos, ¿no? Hacia los, ya los peces, anfibios, mamíferos, etc. Bien. Entonces, además del hueso, el hueso protege, protege el encéfalo y la médula. Entonces, ¿qué es lo que está protegido? Básicamente, la médula o cordón espinal y el encéfalo o brain, que no es lo mismo que cerebro. Ya eso lo hemos dicho varias veces, ¿no? Cerebro es una parte del encéfalo, no lo es todo. O sea, no todo lo que está dentro de la cabeza se llama cerebro. Se llama encéfalo. Y brain no traduce cerebro, sino traduce encéfalo. ¿Sí? ¿Qué otra? Además del hueso, van a haber dos tejidos más, dos tejidos adicionales que nos protegen el sistema nervioso. ¿Alguien sabe cuáles son estos otros dos tejidos que protegen el sistema nervioso central? Cuéntame, Valery. Por fin, no sé si estoy mal, pero creo que en una de las primeras clases mencionas se quiera como la materia gris y la materia blanca. ¿No? Bueno. La materia gris y blanca está tanto en el periférico como en el central, pero no protegen ninguno de los dos. Laura León. Creo que uno son las meninges, si no estoy mal. Eso, Laurita. Unas son las meninges. Y los otros van a ser el líquido cefalorraquídeo. Listo. Gracias, Laura. Bueno. Vemos el sistema nervioso, lo vamos a dividir a grosso modo así. Ya hemos visto entonces para qué sirve el sistema nervioso, surgió ya hace tantos millones de años, se ha venido complejizando a través de la evolución, ¿cierto? Y en últimas lo que tenemos encordados, o sea que tienen cordón espinal, y después animales cefálicos, es esto. El sistema nervioso central estará protegido por hueso, meninges y líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Y se divide en siete partes. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central lo vamos a dividir en cordón espinal o médula espinal, que está cubierto por la columna vertebral. El bulborraquídeo o puente de... o protuber... o... bulborraquídeo o... ¡Ay! Médula ablongada, también le dicen. ¿Sí? El puente de varolio o protuberancia anular. El cerebelo o cerebro pequeño. O encéfalo pequeño, mejor. El mesencéfalo o cerebro medio. El diencéfalo. Y el cerebro como tal, o telencéfalo. O hemisferios cerebrales. Son los tres nombres que recibe este tercero, ¿no? Entonces, cerebro. En inglés sería cerebrun. ¿Sí? Entonces, para que vean que cerebro no es lo mismo que brain. El sistema nervioso periférico, por su lado, lo dividimos en... Ah, bueno. Recuerden que a nivel del sistema nervioso periférico, los grupos de neuronas, los somas, los vamos a llamar ganglios. Entonces, tenemos ganglios simpáticos, ganglios somáticos. Básicamente, los ganglios simpáticos y parasimpáticos. ¿Sí? En cambio, no. En el sistema nervioso central se divide en núcleos y cortezas, ¿no? Los grupos de neuronas. Y algo que ya habían dicho, la sustancia blanca en el sistema nervioso periférico se llaman nervios. Y acá se llaman tractos en el central. Sí, nervios, tractos. Ahí vemos diferencias grandes. Más todo lo funcional que ustedes ya mencionaron. Ahora sí, nos vamos a centrar en el día de hoy en el sistema nervioso periférico, ¿no? Cuando vemos el sistema nervioso periférico, lo vamos a dividir en dos componentes. El somático y el autónomo. O neurovegetativo, dependiendo de la lectura. Y el somático lo vamos a dividir en dos ramas. Los nervios aferentes y los nervios eferentes. O los nervios sensoriales y los nervios motores. ¿Sí? Como ya lo habían mencionado. Que si yo observo la retina, la retina hace parte del sistema, el sistema nervioso periférico, somático, sensorial. ¿Sí? Pero si yo estoy observando las conexiones con el músculo, digamos los músculos de la mano, ¿no? Las neuronas que están hervando cada, todo esto, que se estaré mirando. Sistema, nervioso periférico, somático, motor. ¿Sí? Eferente quiere decir hacia afuera o output. Eferente hacia adentro o inputs. También en alguna literatura. Ahora, ¿ahí está claro nuestro sistema nervioso somático? ¿O hay alguna pregunta? Sí, porque yo tengo una pregunta. Bueno. ¿Cómo dijiste que se llamaba el autónomo surautónomo? ¿Cómo se le podía decir? Bueno, ya iba por allá. Entonces, el sistema nervioso autónomo también se le conoce como sistema nervioso neurovegetativo. Neurovegetativo, ¿sí? Porque es autónomo, porque se supone que esto genera respuestas automáticas o involuntarias. Y neurovegetativo, porque supuestamente, es lo mismo, ¿no? Porque supuestamente está relacionado con las respuestas que no tienen acceso consciente, ¿no? Como la tasa cardíaca, la presión arterial, la digestión, ¿sí? Todos los movimientos de sus vísceras, ¿sí? La cantidad de oxígeno que hay en la sangre, la dilatación de los bronquios, todas estas respuestas vegetativas autonómicas, ¿sí? Tienen en cuenta que el sistema somático, las respuestas eferentes motoras somáticas pueden ser voluntarias o son voluntarias a través de los músculos. Esto inerva a los músculos estriados, ¿sí? Bueno, pueden ser involuntarias tipo tics, pero en general son, se consideran como respuestas voluntarias. Entonces, esa división entre periférico, involuntario, autónomo, voluntario, no es tan precisa. Y además, las divisiones funcionales entre sistema nervioso periférico y autónomo a ratos son problemáticas porque estos dos sistemas, el central y el periférico, están en línea todo el tiempo conectados y funcionando, ¿no? Entonces, muchas veces como que no es posible transformar una funcionalidad independiente. Por eso la diferencia es más estructural que funcional. Muy bien. Aquí vemos algunas vías. Entonces, vemos acá lo mismo, el sistema nervioso. Vemos el encéfalo o brain, ¿sí? Sistema nervioso central compuesto de brain and spinal cord, que sería el cordón espinal y el encéfalo, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico con sus nervios. Básicamente, acá vemos los simpáticos, parasimpáticos, aferentes y eferentes. ¿Sí? Entradas y salidas. Y aquí veríamos un corte de la médula espinal, que esto sería sistema nervioso central. Acá estarían los núcleos de la médula, medulares, ¿sí? Y aquí estos punticos serían los ganglios simpáticos y parasimpáticos, ¿sí? Y aquí vemos las señales simpáticas. Y estas serían las somato-somáticas. Hasta ahí es una introducción y una generalidad grande, 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 al sistema, a la anatomía del sistema nervioso. Y aquí vemos las señales simpáticas y en el sistema nervioso central compuesto. ¡Sí!